hola cómo están mis queridos dinosaur hunters sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos lanzamos a la tienda confetti que se encuentra en galerías cuapa aquí es muy fácil llegar está entre calzada del hueso y canal de miramontes así que no hay pierde aquí te vas a encontrar una gran cantidad de coleccionables y sobre todo dinosaurios como aquí lo podemos ver hay un montón de sets de dinosaurios y también de humanos podemos ver aquí el set de la doctora ellie sadler también tenemos un set que fue exclusivo de target que es el de los el escuadrón de los velociraptors carcarodontosaurus albertosaurus hay un montón de dinosaurios para escoger y definitivamente yo me quedo con los jamón collection y cuáles son aquí tenemos al rex júnior al estegosaurus de jurassic park el mundo perdido el velociraptor y por supuesto a john jamón ahí los tenemos me está haciendo ojitos el estegosaurus probablemente ahí nos lo llevemos a casita pero como puedes ver hay una gran cantidad de dinosaurios allá arriba tenemos a la rex roja que fue como el tributo de matel hacia kenner a lo que fue el 1993 tenemos la camioneta de igual que nunca salió por parte de kenner y está ahora el tributo de matel hacia hacia esa mítica camioneta por acá tenemos un carnotauro y el set del helicóptero ahí lo tenemos allá arriba también y ese no se vendió en tiendas en méxico y aquí te lo puedes encontrar y lo que me gustó y me llamó poderosamente la atención obviamente aparte de dinosaurios es la gran cantidad de simpson que tenemos miren nada más los que me encantaron sin lugar a dudas fueron los de solos de la casita del horror aquí los tenemos tenemos de las primeras temporadas por ejemplo homero dona ya no te arranques trozos ahí es que estoy muy dulce y sabrosito march bruja y el de el coleccionista que ya los vía muchos de ustedes incluyéndome como este mítico personaje de la tienda de historietas viene nada más vamos a echarle un vistazo y de este lado tenemos a tommy dally que salieron obviamente los robots en el capítulo de la tierra de tommy dally aquí los vemos lo mejor es que tiene muchos accesorios y cabezas intercambiables por ejemplo tenemos a tommy que cuando le toman la foto con el flash pierde totalmente la cabeza y en el laboratorio le quitan la parte de de adelante y aquí lo podemos ver esa mítica escena y bueno aquí hay para escoger el simpson que tú quieras incluyendo cuando mero fue gordito cuando no quiere ir a trabajar oye gordo yo te tengo una película parque gordasico me recuerda a alguien pero bueno aquí te lo puedes encontrar también y sobre todo el carrito miren nada más de este lado está increíble pero bueno todo esto te puedes encontrar en esta mítica tienda llamada confeti pero acompáñame que vamos a echar un vistazo que hay muchas cosas que disfrutar acompáñame y 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 acá tenemos un poquito más de dinosaurios en su mayoría hammond collection y por supuesto amber también incluyendo algunos sets como el de la motocicleta que es de dominion el set de escape de isla nublar tenemos el pack de encuentro de la cocina y este set que me parece también fue de de fallen kingdom pero en la versión de legacy collection que es la girósfera que la puedes controlar mira nada más aquí también está girósfera de radio control por acá la doctora sara harding con los estegosaurus pero en fin vas a encontrar muchos dinosaurios muchas figuras muchos sets que puedes escoger y te puedes llevar a casita para disfrutarlos pero eso no es todo también para los que les gusta el ajedrez allá abajo tenemos el ajedrez de jurassic park como no mira nada más aparte de otros eh juegos de mesa de otras series de otras películas que aquí también puedes encontrar obviamente ya muchos de los que me conocen sobre todo por instagram saben que me fascina spiderman aparte de los videojuegos y obviamente los dinosaurios y aquí tenemos una pieza de toy beast del 2001 que es de la película obviamente este tipo de figuras me encantaban porque tenían un montón de accesorios y miren nada más el nivel de detalle que manejaban está increíble miren está el semáforo y el spiderman de toby mcguire ya que hay otros spiderman tenemos a buen de la nueva película a través del spider verso está muy padre venir echarse un taco de ojo escoger lo que te vas a llevar a casita y sobre todo disfrutar otras colecciones porque a lo mejor como yo disfrutas de los dinosaurios compras dinosaurios pero también te llegan a gustar los simpson y aquí te puedes echar un taco de ojo para parte de tu figura de dinosaurio que te vas a llevar poder ver y disfrutar otras cositas en su mayoría yo estoy disfrutando aquí de las figuras de marvel de las figuras de star wars y por supuesto de las figuras de los simpson que me fascinaron obviamente yo no puedo abarcar tanto pero lo que es de dinosaurios ya saben que estoy amarrado totalmente a ellos así que pueden venir y disfrutar pasarla bien y sobre todo agrandar sus colecciones así que prepárate porque todavía falta muchas cosas por ver acompáñame si tuviste tu niñez en los 90s obviamente vas a reconocer estos icónicos caballeros del zodíaco la verdad es que yo soy un fan de estas figuras que salieron allá por los 90s y 80s y aquí hay varios caballeros como libra obviamente en mi signo está aries cáncer acuario tauro virgo y géminis a mí me fascinaban estas figuras yo llegué a tener dos o tres quién sabe dónde habrán quedado pero está padre volver a tener esa nostalgia recuperarlas y sobre todo estar sentado admirándolas eso es lo que me fascina de los coleccionables y sobre todo de los juguetes antiguos también pero dime déjame abajo en los comentarios qué signo eres y si te gustaban también los caballeros del zodíaco vámonos yo estoy fascinado con estas figuras imagínate tenerlas armar tu propio set y disfrutar las que para eso para eso se fabrican para eso son para echarse un taco de ojo para ver los detalles que tiene cada una de ellas nada más a la princesa leia han solo no están fascinantes este tipo de figuras y pues déjame también en la caja si te gusta star wars si quieres que hablemos en el canal un poquito acerca de ellos o si nos lanzamos totalmente a lo nuestro que son los dinosaurios pero como les repito está muy padre poder admirar otro tipo de cosillas aunque no lo colecciones y yo definitivamente me quedo también con star wars con que te quedas lo que me encantó también de este lado son algunas figuras de jurassic park tres obviamente tenemos acá el raptor macho viene con un pequeño control que es como un cráneo bueno es un cráneo un cráneo que lo controlabas y podía caminar el velociraptor aquí lo tenemos abajo viene también una motocicleta con alan grant y el velociraptor blanco también está el helicóptero que por si no te acuerdas al final de la película llega todo el ejército a salvar al a los kirby y por supuesto también a alan grant sin duda una gran película donde por primera vez aparecía el espinosaurio y tú que eres team espinosaurio o team tiranosaurio los leo y 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 Queridos Dinosaur Hunters, nos encontramos con Fernando, que es dueño de esta increíble tienda de coleccionables y nos va a platicar un poquito acerca de cuando está abierto, de dónde están otras tiendas también de confeti donde pueden adquirir estos increíbles coleccionables. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Javier, mucho gusto. Está increíble tu tienda, por cierto. Gracias, qué amable, muchas gracias. Platícanos un poquito acerca de ella. Es una tienda que es un negocio totalmente familiar, es una tienda que la iniciamos hace 32 años y honestamente todo inicia porque soy coleccionista desde los 8 años de edad y toda mi vida he amado el coleccionismo, los juguetes, es para mí una pasión y continúa mi pasión todo el tiempo. ¿Y qué coleccionas? En particular colecciono figuras de Star Wars y El Extraño Mundo de Jack, que es mi mayor buceo. ¿Y hay cosas de su colección personal en la tienda? No, 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 no. Mi colección personal está en casa y eso ni a mis amigos les doy chance porque si no, no falla de que alguno de mis amigos me dice, oye, véndeme una pieza. Y digo, hermano, si quisiera venderlo, lo llevo a confeti. No, sí, no, no, eso sí, no llega nunca a ninguna tienda. Es mejor que se queden ahí. Sí, sí, sí. Y platica, Fernando, aquí, ¿cuál es la serie o de película o de serie de Simpsons o dinosaurios que más se vende? La serie que más vendemos es que el gusto es muy variado, realmente no te puedo decir. Hay muchas cosas que sí venden, los Simpsons no se venden tanto por serie porque ya son piezas antiguas o anteriores. Sí, sí funcionan al igual que dinosaurios, pero lo que se vende más de dinosaurios va a ser siempre lo más raro que es Jurassic Park. Es lo menos comercial o lo no tan fácil conseguible. Y piezas de Jurassic Park, que es lo que más pudiéramos vender entre esas dos áreas que tú me estás diciendo. Pero de quien fuera, lo que más vendemos, pues, creo que es Star Wars. Star Wars. Porque es lo que más tenemos también, o sea. Sí, me dio una vuelta y están increíbles algunas piezas, algunas montacheras de los 70s, 80s. 80s, principalmente 80s, 90s y 2000s. Sí, nos echamos ya un taco de ojo por ahí. Están fascinantes. Entonces, que me quedo abierto con muchas figuras que tienen. La verdad, muchas felicidades. Estoy impactado. Así como muchos de ustedes cuando vengan a esta increíble tienda. ¿Y en redes, en dónde los pueden encontrar? Mira, nos llamamos Collector Life, F-Barort. En YouTube como Confetti. ¿Aquí estará apareciendo en el pantalla? Sí, esas son las principales redes. Ok. Tenemos otras sucursales. Una está en Plaza Linda Vista, que eso está en Montevideo, esquina con Instituto Politécnico Nacional a norte de la ciudad. En Parque Vía Vallejo, eso está sobre Avenida Vallejo. Hace colinda con Norte 45 y Cuitláhuac. Y próximamente en Parque Coyoacán. Entonces, ahí está, para que se lancen y compren la figura que más les guste. Y también, ¿por qué no? Echarse un taquito de ojo. Y pues bueno, cualquier figura que te sea difícil conseguir, solicitanola y te damos un tiempo para podértela obtener. Todas las figuras que van a ser cerradas, nuevas, no importando la edad de la pieza. Y no importando el grado de dificultad que sea. Aunque haya venido de una Comic Con o de alguna expo europea, Asia, Francia, Nueva York. No importa, te la podemos conseguir. Así es que ya lo saben. Pueden encontrar la figura que ustedes quieran de cualquier convención. De cualquier convención. Si tienes algunas figuras dañadas, te las podemos restaurar. Y créeme que la calidad sería a dejarla nueva. Eso es un buen detalle para todos los que, por alguna u otra razón, se nos cae una figura. O la abrimos y ya venía unos hembrasitos prendidos. Otra articulación. Pues aquí los pueden traer y los pueden reparar sin problema alguno. Somos restauradores. No es una reparación ordinaria. Es una restauración. Y eso la verdad que vale la pena. Sí, vale totalmente la pena que solo pegarle ahí un poquito de pegamento. No, aquí te la resta. Hacer otra articulación y pintarla para que la pieza quede exactamente como salió de la fábrica. Eso es un buen detalle para todos los Dinosaur Hunters que de vez en cuando se nos rompe ahí una figura. Fernando, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu tienda. Gracias a ustedes. La verdad está increíble. Ya me eché un buen taco de ojo y nos vamos a llevar una figura muy especial que después les voy a mostrar. Fernando, realmente muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Javier. Y vamos a estar viniendo más seguido. Vengan todos ustedes porque hay muchas cosas que se pueden encontrar. Muchas gracias. Te lo agradezco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!